en este tutorial vamos a explicar cómo configurar la central paradox sp o mg para que cuando se produzca un salto de alarma transmita el evento a una central receptora de alarmas para ello vamos a utilizar una central sp 4000 aunque valdría para cualquier modelo de sp o mg un teclado k32 lcd para realizar las pruebas y la configuración la haremos a través del software babyware vamos a realizar la configuración primero por babyware y después por teclado para que vean las dos posibilidades de configuración pasos a seguir para la configuración 1 configuración de teléfono de receptora 12 configuración de teléfono de receptora 23 número de abonado 4 formato de código reporte 5 retardar transmisión de alarma 6 número de timbrados 7 método de reporte y 8 teléfono de pc para recibir la bidireccional bueno ya estamos conectados con la sp 4000 de acuerdo lo damos aquí y abrimos el desplegable nos vamos a donde ponga reportando vale y aquí en la sección 815 sería esta de aquí teléfono 1 de renta de central receptora ponemos el teléfono que nosotros queramos después la sección 816 sería esta otra de acuerdo después nos vamos a la sección 811 que sería el número de agua no aquí esto no tiene que quedar siempre la central receptora de alarmas después en formato de transmisión nos vamos aquí configuración global y es esto aquí el teléfono y el teléfono nos formato de código de reporte contact y de de acuerdo ahora nos vamos a retardo de transmisión de alarma esto viene aquí hay que ver que está a cero es decir cuando se busca alarma al momento mande el evento de alarma central de alarmas después el número de timbrados nos vamos aquí nuevamente y número de timbrados 8 dejamos el que está puesto de fábrica después el método de reporte de acuerdo esto es método de reporte que sea su línea por línea terrestre esto es cuando están más opciones si saben si tienen línea terrestre y si falla línea terrestre que mande de respaldo gsm pero en este caso vamos a ser solamente por línea terrestre de acuerdo y ahora el número de teléfono de pc nos sigamos aquí comunicación vía pc y aquí en teléfono pc pondríamos el teléfono para hacer la bidireccional es decir el teléfono del módem en el que está conectado en la central receptora de acuerdo esto sería ok ok se enviaría y estaría programada central para que cuando haya un salto de alarma envíe el evento a la central receptora de armas también habría que configurar anteriormente claro la zona pero sería cada cada cliente pondrá las zonas que era necesario para su instalación ahora vamos a hacer la misma configuración a través del teclado y para ello entraremos en las siguientes secciones sección 815 número de teléfono 1 de central receptora sección 816 número de teléfono 2 de central receptora sección 811 número de abonado de partición 1 sección 810 formato de transmisión en este 44 que es alenco contact y de sección 833 retardo de transmisión de alarma en este caso pondremos 000 para que sea al momento sección 911 número de timbrados vamos a dejar el que está de fábrica de que es 008 sección 805 método de reporte tenemos que poner la opción 1 y la opción 2 en off y la sección 915 número de teléfono de pc para realizar las bidireccionales bueno lo que anteriormente hemos configurado con el hardware ahora vamos a hacerlo a través del tecla para que ven las dos posibilidades vamos a entrar en programación que es entrar y cuatro ceros que es el código de instalador de fábrica ahora vamos a la sección 815 este es el número de teléfono 1 del centro receptora aquí eso no lo tienen que decir al centro de alarmas el número que tenemos que poner pongo uno genérico ya está cuando tenemos entrar después no vamos al 816 816 y aquí igual es el número de teléfono 2 de central receptora no también no tiene que decir la central receptora el número que tenemos que poner uno genérico ya está después nos vamos a la sección 811 811 es el número de abono también no tiene que decir al centro receptora de alarmas en este caso voy a poner cuatro égitos cualquiera si ya está y ahora para salir vamos a borrar ahora nos vamos al 810 aquí ponemos que es el formato de transmisión el 4 que es el contact y de 4 y 4 para el tema de las paredes de los nuevos abonados vamos a la sección 833 vale aquí en la sección 833 es el retardo de transmisión está aquí esto tiene está hay que mirarlo muy importante porque van a veces viene 0 10 y usted hace la alarma y se oye que no llegan las alarmas a la central receptora y es por el tema de que hay que ponerlo todo a cero normalmente viene de fábrica a cero pero siempre hay que mirarlo por si acaso alguna vez ha pasado en una instalación que alguien ha tocado lo ha puesto diferente y después uno se vuelve loco pero ya está ahora salimos a borrar y ahora nos vamos a la sección 901 esto es el número de timbrados vamos a bajar el 008 que son ese que viene de fábrica con lo cual vamos a entrar y nos vamos a salir y nos vamos a la sección 805 vale aquí en estas opciones el 1 y el 2 vale tiene que estar en off es decir como está puesto tiene que estar vamos a entrar y ahora no vamos a salir a borrar para salir ya no vamos a la sección 915 y aquí es el número de teléfono de pc es decir para hacer la bidireccional yo también no lo tiene que decir la central receptora de armas yo pongo uno genérico donde está a entrar ya está y vamos aquí a borrar para salir y con esto ya estaría configurada central para transmitir a los central receptora de alarmas aquí termina este tutorial se explica lo básico para que una alarma transmita a una central receptora de alarmas los eventos de reporte cada usuario pondrá lo que más le interese para su instalación espero les sirva de ayuda un saludo y muchísimas gracias si quieres saber más sobre seguridad electrónica suscríbase a este canal o visite nuestra página web o de facebook seguridad electrónica y algo más donde continuamente ofreceremos información sobre esta área que puede ser de su interés espero les sirva ayuda un saludo y muchísimas gracias